Música Primer desafío frente al mar, duatlón urbano costero. Ese es el evento que viene próximamente en la ciudad de Portomón, modalidad trote, bici trote en Portomón. Detalles de la organización y la competencia, la fecha y también los lugares evidentemente que importan. Y hasta junto a nosotros, Fernando Muñoz, de la organización de esta duatlón Portomón 2019. Somos el pulso deportivo de las pantallas de Vértice TV. Pequeño alto y ya nos metemos en la conversación. Música Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio, para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armar su negocio por primera vez, tiene todo lo que necesita al precio más conveniente. Aquí contamos con artículos de oficina, como archivadores, costeras, perforadoras. Tienes todo el set completo para armar tu oficina. También tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienes pinturas para tela. Este año llegó una gran variedad de cuadernos. Tienes todos los diseños que necesitas. Tienes el silabario, atrás, diccionario. Todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa. Lo pueden encontrar aquí en mi librería, con venta al por mayor y el detalle. Mi librería cuenta con cuatro sucursales, contando esta en todo Puerto Montt. Las pueden encontrar dos en Calle Vara y en Negaña, donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas aquí en mi librería. Hierba mate SBC, reúne lo bueno. Desde Argentina llegó la mejor hierba mate al sur de Chile, con diferentes sabores. Frutos del bosque, hierbas serranas, miel, pomelo, guaraná con stevia, entre otras. Descubre cuál es la tuya. Hierba mate SBC, producto libre de gluten. Las encuentras en los diferentes mercados de la región de los lagos. Hierba mate SBC, reúnen lo bueno. S9, reúnen lo bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ideas para cambiar el mundo. Del 14 al 20 de enero. Y antes de entrar en materia, mensaje para todos ustedes desde Argentina al sur de nuestro país. La mejor, hierba mate CBC. Distintos y variedad de sabores, ricos sabores. Recárgate con hierba mate, recárgate con CBC. Este verano 2019, vívelo intensamente con CBC. Está junto a nosotros Fernando Muñoz, Duatlón Portomón 2019 y este primer desafío frente al mar. Fernando, gracias por estar aquí. Cuéntanos de inmediato los detalles, cómo surgió esta idea, este primer desafío. Es un grupo de amigos, es una producción, en fin. Hola Alex. Bueno, me presento nuevamente, Fernando Muñoz. Pertenezco al grupo que está liderando este bonito desafío que queremos incentivar a la gente a participar. Somos un grupo de amigos que participamos en diferentes carreras a lo largo de Chile. Hemos ido a correr el Maratón de Santiago. Diferentes carreras aquí en la región, región de los lagos, región de los ríos. Y en Chile Chico también tuvimos una pequeña aventura en un triatlón. Participamos el año pasado de un duatlón que se realizó en la ciudad de Temuco. Y que más o menos se asemeja a lo que queremos realizar en Portomón el 3 de marzo. Es una modalidad de duatlón donde combina el ciclismo con el trote. El comienzo de la carrera es con trote. Una vez terminado el trote, se toma la bicicleta y se finaliza con un trote. ¿Y por qué duatlón y no triatlón? En este caso el nado queda afuera. Claro, sí, queda afuera. Y acá tenemos un bonito escenario como para poder hacer el triatlón. Pero se evaluó en su minuto. Pero Peyuco tiene las condiciones para poderla desarrollar. Pero abarca un poquitito más de coordinación. Mover un poquitito más de gente. Y queríamos empezar con algo. Ya. Con algo que fue súper llamativo cuando nosotros tuvimos la oportunidad de participar. Ese es el principal motivo, ¿no? Porque seguramente como que lo que más se conoce es el triatlón. Claro. Este es el primer desafío duatlón en la ciudad de Portomón. Y ese es el principal motivo, ¿no? Querer comenzar con algo, dar el puntapié inicial para esto. Exactamente, porque acá en la ciudad de Portomón y alrededores hay hartas carreras que hacen la modalidad exclusiva. Ya sea tanto de pura bicicleta o puro trote. Y quisimos ver esta duatlón como una medida de incentivar. Los kilometrajes no son muchos. Para contar un poquitito, son tres kilómetros al comienzo. Después se comienza con la bicicleta, que son 30 kilómetros. Y se finaliza con los seis kilómetros finales corriendo. Todo esto en el borde costero de Portomón, que después de las reparaciones que se hicieron en el borde, quedó maravilloso. La aventura desde la costanera hasta Peyuco. Es súper lindo al realizar eso en bicicleta, producto de que el pavimento está maravilloso. O sea, no hay ningún bache, no hay nada que pueda. ¿Y vuelta o no? Claro. Es con giro, que es lo que hace muy entretenido, tanto al competidor, porque ve las personas que van más adelante, van atrás. Y también así para los espectadores, porque los familiares que van alentando ven constantemente a la persona que van a apoyar. ¿Y la coordinación, por ejemplo, de seguridad y esas cosas, el día del evento? Bueno, nosotros estamos respaldados por carabineros de Chile. Tenemos los permisos ya correspondientes. Contamos con el apoyo de ellos, pero nosotros como organización también contamos con banderilleros y todo el personal necesario para que la actividad se desarrolle de forma normal y sin conveniente, que es lo que nosotros esperamos. ¿Y ese día se corta el tránsito hacia Peyuco? Ese día se corta el tránsito. El esquema más o menos de la carrera es que todo el núcleo se va a realizar más o menos a la altura del muelle. Ahí se realiza la zona de transición, que se le llama, y el inicio de la carrera. El inicio de la carrera es en trote, es en dirección hacia el terminal de buce. Ahí se realizan dos giros. Terminal de buce, la zona donde se comenzó, se realiza otro giro. Y después al finalizar el segundo giro ya toma la bicicleta. Al tomar la bicicleta son cuatro giros hacia Peyuco en este caso. Hay una pequeña rotonda en la mitad de Peyuco y ahí se realiza el giro. Para hacer los 30 kilómetros. Tenemos las dos particularidades, que tanto el giro de la bicicleta en Costanera, frente al Mall más o menos, y en Peyuco, es grande el espacio para hacer los giros. Por ello permite que los ciclistas tengan todo el tiempo del mundo, digamos, para realizar los giros con toda la seguridad. Producto de que no tienen que reducir mucho la velocidad y tienen el suficiente ángulo para poder maniobrar y realizarlo de la mejor manera. Fernando, y si esto resulta todo un éxito, ¿van a seguir con esta Dudatlón o está la posibilidad, o está en mente, o le dan vuelta la posibilidad de que esto se pueda transformar en triatlón el día de mañana? Sí, claro. Nosotros estamos con alta expectativa. Bien, hemos tenido muy buen apoyo por parte de la empresa privada y tenemos todas nuestras fichas puestas, digámoslo, de algún modo, para que salga de acuerdo a lo que tenemos considerado. El Dudatlón, si bien es cierto, no es una modalidad tan conocida, acá principalmente, queremos potenciarla. Si de alguna manera nuestro público objetivo en algún minuto nos requiere o nos damos cuenta de que podemos dar un paso más allá el próximo año, 2020, claro, está la posibilidad cierta. Nosotros tenemos todas las ganas de hacer las cosas bien para que este sea el primero de muchos otros desafíos que puedan venir con el tiempo. Me decías entonces el 3 de marzo, ¿no? El 3 de marzo. El 3 de marzo esperamos tener una carrera de alto nivel, de alto estándar. Nosotros traspasamos un poquitito la experiencia que nosotros tenemos como competidores que hemos visto en otro tipo de competencias y sacar lo mejor de todo lo que hemos estado viviendo hace años atrás, que estamos realizando diferentes tipos de actividades, ya sea ciclismo, trote, y sacar lo mejor y demostrárselo y dárselo a la gente para que pueda apreciar y ser parte de una carrera bonita como es la que pretendemos llevar adelante. Está muy llamativo esto, ¿no? Ya lo ha informado Fernando, primer desafío frente al mar, duatlón, urbano, costero, modalidad, trote, bici, trote, el próximo 3 de marzo. El tema de los participantes, las inscripciones, primeros auxilios que seguramente también interesan a los deportistas, en qué consiste, fanáticos, cómo nació todo esto del duatlón, este interés, este evento en la ciudad de Portomón. Luego de la pausa ya continuamos la conversación en el Pulso Deportivo a través de las pantallas de Vértice TV. Hierba Mate CBC, reúne lo bueno. Desde Argentina llegó la mejor hierba mate al sur de Chile, con diferentes sabores. Frutos del bosque, hierbas serranas, miel, pomelo, guaraná con stevia, entre otras. Descubre cuál es la tuya. Hierba Mate CBC, producto libre de gluten, las encuentras en los diferentes mercados de la región de los lagos. Hierba Mate CBC, reúnen lo bueno. La principal fiesta estival de Puerto Montt ya comienza. Te invitamos a conocer los destinos urbanos y rurales, junto al borde costero de la comuna, en la Ruta de las Tradiciones 2019. La mejor gastronomía típica del sur de Chile, artesanía, juegos populares, grupos musicales en vivo y mucho más. Además podrás encontrar anfitriones turísticos en los sectores, quienes te darán referencias turísticas de cada lugar. Este 19 y 20 de enero, ven a disfrutar aquí Yaipe, Río Blanco y el domingo 20 de enero, en el sector Lagunitas. Para más información visita las páginas web www.puertomont.cl y rutadelastradiciones.org. En verano, disfruta Puerto Montt. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué somos los humanos? ¿Qué significa ser humano? Cerebro y materia, conciencia y espíritu. ¿O es tal vez lo que hacemos? Prosperar entre las especies, vencer las enfermedades y acelerar la evolución. ¿Colonizar el espacio o controlar la vida? ¿Qué especies queremos ser? Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 14 al 20 de enero. ¿Qué es la venta al por mayor? Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio, para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armar su negocio por primera vez, tiene todo lo que necesita al precio más conveniente. Aquí contamos con artículos de oficina, como archivadores, corteteras, perforadoras, tienes todo el set completo para armar tu oficina. También tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienes pinturas para telas. Este año llegó una gran variedad de cuadernos, tienes todos los diseños que necesitas, tienes el silabario, atras, diccionario, todo lo que necesitas para armar tu lista completa. Lo pueden encontrar aquí en mi librería, con venta al por mayor y en detalle. Mi librería cuenta con cuatro sucursales, contando esta en todo Puerto Montt, la pueden encontrar dos en Cayovara y en Negaña, donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas aquí en mi librería. Seguimos a través del Pulso Deportivo, mención para ustedes, mensaje ya, se hace costumbre, desde Argentina al sur de nuestro país, hierba mate CBC, distintos y variedad de sabores. Recárgate con hierba mate, recárgate con CBC en este verano 2019. Fernando Muñoz, Duatlón Puerto Montt, cuéntanos, los participantes, solamente chilenos, extranjeros, inscripciones, ¿cómo lo puede hacer la gente? Bueno, la posibilidad de participar está abierta para todo el mundo. Las inscripciones se hacen a través de la página de internet, por ello cualquier persona puede ingresar, Ticket Sport en la página. También nos pueden seguir por Facebook, losfantasticos.tri, donde ahí habitualmente lanzamos la publicidad y el link donde direcciona de forma directa a donde son las inscripciones. Puede participar cualquier tipo de competidor que quiera asumir este desafío, tanto personas que entrenan habitualmente como también personas que no quieren comenzar con esto. No hay horas de término para hacer participar a todo el mundo. Lo que sí tomamos en consideración es la edad mínima. Tenemos participantes sobre los 16 años, producto de que, como es nuestra primera organización, quisimos tener un poco más controlado con niños. Fue la primera idea que tuvimos también hacer participar a los niños, que son nuestro futuro. Pero para poder ganar un poco de experiencia, quisimos incentivarnos solamente o mentalizarnos en los adultos. ¿Y cuántos competidores esperan aproximadamente? Nosotros esperamos, ojalá, tener sobre 150 competidores. Eso ya es algo bueno porque, repito, es una carrera nueva haberla realizado acá en Puerto Montt. Y de seguro la persona que participe, los competidores que vengan, de todas maneras no se van a arrepentir. O sea, acá en Puerto Montt no podemos dar la seguridad de que ese día va a estar bonito, vamos a tener un sol maravilloso, difícil, pero aunque haya sol, aunque esté lloviendo, la costenera tiene lo suyo. La gente de Puerto Montt, a los que vengan de fuera, se les va a recibir súper bien, con el cariño que siempre se hace sentir a la gente que viene de afuera. Y contar con todo el apoyo, nosotros como organización estamos trabajando día a día para que salga lo mejor posible y eso transmitírselo a los competidores que vengan. Primeros auxilios, seguridad, todo eso coordinado ya, ¿no? Todo está totalmente coordinado. Ahora lo que falta es que la gente se motive y se inscriba. Nosotros ya tenemos todo, todo, todo lo necesario para que ese día del evento salga todo lo más limpiecito posible. ¿Usted coordina o participa? No, no, no. En esta oportunidad solamente coordinando, organizando junto al equipo, junto a Guillermo Carrillo, que es la persona que también lidera de cierta parte este desafío. Ya, y fantásticos. ¿Qué significa fantásticos o cómo nace fantásticos? ¿O quiénes son los fantásticos? Bueno, fantásticos es un grupo de amigos, de locos, que en realidad hacen diferentes tipos de carreras. El nombre nos puso una persona en particular, en una carrera que estuvimos en Palena participando. y así como Daya salió el nombre de los fantásticos y de ahí quedó. De hecho, nos consideramos como tal, hicimos un grupo en Facebook, en las carreras cuando nosotros participamos también lo hacemos con las poleras respectivas. y también antes de esta carrera nosotros por el Facebook también incentivábamos mucho el tema de que la gente salga de lo habitual. O sea, salir a la... no necesariamente hacer carreras, pero sí hacer deporte, salir a correr acá. El clima no nos acompaña mucho, pero cuando uno quiere, si bien es cierto, se pueden lograr cosas. Muy bien. ¿Me reiteras entonces la página como para que la gente ya se vaya haciendo una idea o esté ya al día con ustedes con respecto al tema de las inscripciones? De la forma directa es la plataforma de TicketSport. Para anexarlo de forma directa puede ser a través del Facebook de losfantásticos.tri. Ahí está el link directo. O simplemente en la página ticketsport.cl y ahí se pone Duadrón frente al mar y los deriva de inmediato a donde están las inscripciones. Éxitos para este gran evento el próximo 3 de marzo. Muchas gracias por la disposición, Fernando. Gracias por la invitación y, bueno, como se mencionó, la invitación está abierta para todo el mundo y ojalá contar con todo el mundo puertomontino, salir todo a la calle el día 3 de marzo, tanto competidores como también gente a apoyar. El escenario va a ser propicio para que toda la gente haga un seguimiento bonito de la carrera y eso, totalmente invitado y lo esperamos, lo esperamos. Que le vaya muy bien entonces a los fantásticos en esta organización. Fernando Muñoz, Duadrón, Portomón 2019, marzo 2019, en la ciudad de Portomón, en todo el borde costero de la capital regional. Invitados todos a nuestros días y horarios habituales, como siempre, a través de Vértice TV, el Pulso Deportivo. Que le vaya bien. Muchas gracias.